Música Hola, soy Tony Imperator Osamoda, nivel 200 del gremio Dark Souls del servidor alma Estoy en Anutropia, en el crisol de los afortunados, posición menos uno menos uno para que el profesor Maxi Millán me dé una misión Este lugar es fascinante, todo este oro, estos tesoros, estos camas, parece inconcebible y sin embargo explorando esta dimensión descubrirás que su mayor riqueza son las señalzas que nos provee ¿Puedes hablarme de los habitantes de Anutropia? Acabo de empezar mi investigación y sin embargo ya estoy maravillado por la fauna de este lugar ¿Quién podría creer que un sitio tan árido pudiera albergar tanta vida? Lo que más me intriga son los cofres fuertes que marodean para el crisol de los afortunados Me gustaría estudiarlos más de cerca, pero no tengo piedras de alma a mano ¿Puedes capturar algunos especímenes para mí? Aceptar y me da la nueva misión Cofrología que tiene que ver con que el profesor Maxi Millán quiere estudiar la fauna local y necesita tu ayuda para conseguirlo Para ello lleva un alma de sacuradora profesor Maxi Millán un alma de mini cofre, un alma de antesoro y un alma de berser cofre La recompensa, 5 antenas de antesoro, 15 oricor, 487.000 puntos de experiencia y 5.990 camas Para ello, solamente con ir hacia la izquierda o hacia arriba ya nos encontraremos con estos personajes Ahí están, berser cofre, antesoro, sacurador y mini cofre O sea que solamente en un cuadro podemos encontrarnos los 4 incluso en alguna lucha Pues bueno, vamos a ello Para lo que necesitaré, piedras de alma de nivel 100 o más Es decir que con las medianas piedras de alma nos valdrá Las piedras que utilizaré será esta, piedra de alma perfecta mediana 100% captura de alma de potencia 100 Capturará todos los monstruos de nivel 1 a 100 Y hay que equiparla Ahí está, en verde el arma Pues nada, comenzamos Además de la piedra de alma, antes de terminar la lucha tienes que lanzarlo con el hechizo de captura de almas que se consigue en la mazmorra En las vulvas Y ya tengo capturados, ahí están Mimi cofre antesoro, berser cofre Y sacurador, por lo que voy a menos 1, menos 1 Para hablar con el profesor Maximillán Y darle las piedras de alma Aquí tienes, las almas de cofre fuerte Muchas gracias Quiero hacerles pasar toda la batería de test para estudiar su comportamiento y ver si son capaces de mostrar emociones Para ello he puesto a punto un silbato parecido a los que se usan para llamar a los wowwows Y necesito que vayas un poco más lejos en el crisor de los afortunados Para comprobar si los cofre fuerte responden a la llamada Me comunicarás el resultado allí mismo Gracias al cromoglob Se actualiza la misión y consigo el silbato de cofre fuerte Que con este silbato puede llamar a un cofre fuerte O eso es lo que se supone el profesor Maximillán Quien lo ha puesto a punto Vamos a ver que pide ahora Cofrología Dice descubre el mapa, prueba el silbato Hay que ir a probar el silbato a menos 3, menos 3 Y atención porque nada más entrar en menos 3, menos 3 Se actualiza la misión Utiliza el silbato de cofre fuerte Así que me voy al inventario A objetos de misión Silbato de cofre fuerte Botón derecho o doble clic Ahí está, utilizar Y se actualiza la misión Para ver a antesoro Aquí tiene que haber un antesoro Ahí está Hablo con él Este antesoro parece reaccionar como un guau guau Al sonido del silbato Acariciar al antesoro Oh, ha aparecido el cosmoglob del profesor Maximillán Con el que hablo Me recibe esto en el emperador, ¿todo va bien? Describir lo que ha pasado Estos primeros resultados son un buen augurio Ya que estás ahí, me gustaría que hicieras otra prueba para mí He visto una bolsa llena de cabas al sudeste de tu posición actual Ve y finge robarla Intentando que no te ataquen Ir hasta allí Se actualiza la misión Descubre el mapa Prueba de robo En la posición menos dos menos uno Nada más entrar en menos dos menos uno Se actualiza la misión Dice que pinchemos sobre esa bolsa de camas A ver qué pasa Y aparece un Berser Cofre Se ha actualizado Cofrología Y dice Ve a ver a Berser Cofre A que este lucha con nosotros Vamos a ver El Berser Cofre Guñi En cuanto intentas acercarte a la bolsa de camas Se prepara para lanzarse sobre ti A alejarte de la bolsa de camas Y aparece el cosmoglob del profesor Maximillán Con el que hablo ¿Me recibes con el emperador? ¿Todo va bien? Describir lo que ha pasado Exactamente lo que esperaba escuchar He instalado un mariquín a nutropía Un poco más al oeste Deberías atacarlo y observar las reacciones de los cofres fuertes Eso nos permitirá conocer su mejor comportamiento Ir hasta allí Se actualiza la misión Y pide agredir a un maniquí divinutrof En menos tres menos uno Esto significa que nada más tengo que ir un cuadro hacia la izquierda Y a ver qué me encuentro Pues ahí pegadito a la columna Hay un maniquí divinutrof con el que hablo El maniquí se parece a un verdadero divinutrof Como dos gotas de agua Suplicándote en silencio que lo golpees una y otra vez Todo esto te recuerda a tus excesos de adolescencia Pues atacar al maniquí Y aparece ahí una bolsita de Sacurador Se ha actualizado la misión Y pide ve a ver a Sacurador Así que hablo con Sacurador Y mientras descargas tu frustración contra un maniquí sin defensa Un Sacurador surge de la nada y se pone a curarlo Te preparas para dar una elección al insolente Cuando te acuerdas de tu misión Dejar a Sacurador tranquilo Y atención porque se actualiza la misión Ve a ver a Riberico Así que el maniquí no era un maniquí Sino que era Riberico con el que hablo Ya está, te has desahogado Si has terminado, podrías presentarme tranquilamente esta vez Al científico que acompaña a los viajeros dimensionales ¿Quién eres? Me llamo Riberico Y me ha enviado a Cafurador para establecer el diálogo en los nuevos visitantes Acompañar a Riberico frente al profesor Maximillán Se ha actualizado la misión Ve a ver a profesor Maximillán a menos uno menos uno Y cuando llego a menos uno menos uno veo que está allí Riberico Hablo con el profesor Maximillán Dejar pasar a Riberico No esperaba recibir la visita de un representante de Minutron Estoy deseando saber por qué ha venido Olvida a los Teds Yo mismo los retomaré más tarde Cierro el diálogo Y atención Misión cumplida Cofrología Recibo las pelínzica más prometidas Y lo más importante Atención al logro Favores encadenados Que llevamos ya tres misiones terminadas Ya solo nos falta dos para terminar este magnífico logro No olvidéis tener El hechizo de captura de almas y piedras de nivel 100 más Para poder capturar a los cofres Os animo porque seguimos investigando Las dimensiones divinas Sanutropía Hasta luego